Nuestro club se llama Working for our dreams, porque nosotros creemos que todos los latinos tenemos la posibilidad de llegar a hacer algo en este país. Y una de las cosas que yo vi importante, por cual puse a mis niños o los animé a que metiéramos a 4-H, fue porque precisamente ellos pueden lograr cosas grandes para la vida. 4-H les enseña a los niños a ser independientes y ser responsables. Asimismo, ellos pueden hacer un trabajo comunitario, que eso les ayuda después en el college para que ellos puedan optar para becas. El viaje redondo, o sea, el Round Up. Esta es una experiencia muy buena, que los niños de 7, 8 y grado 9 vienen a la Universidad de Purdue y ellos tienen una experiencia en qué áreas les gustaría a ellos estudiar. Estas son de las cosas positivas por las cuales a mí me gustó que los niños de 4-H, que los niños hispanos que viven en el condado de Jackson, ellos puedan aprender algo de 4-H. ¿Por qué me gusta? Porque los niños, además de relacionarse con otros, podemos tener relaciones como hispanos con los padres. Los padres también tenemos una relación y podemos aprender al mismo tiempo que los niños cosas que ellos están aprendiendo. Yo aconsejo a los padres que puedan animar a sus hijos a poder participar en 4-H. Primero porque ellos pueden aprender algo para el futuro, por decir algo, fotografía. Bueno, cuando tú vayas al college y si tú no tienes mucho dinero para pagar algún libro o algún test o algún proyecto, pero si en 4-H tú aprendiste a tomar fotos, tú puedes ir a una fiesta. Ustedes saben que a nosotros nos gustan mucho las fiestas y podemos ir a una fiesta, tomar fotos en la fiesta y hacer algo de dinero extra para poder nosotros, para que ellos puedan comprar el material que ellos necesiten si están estudiando. O sea, enseñar a los niños a que ellos puedan tener un don, una habilidad que les puede servir a ellos también en el futuro, aparte de estudiar una carrera en la universidad. Hemos aprendido muchas cosas. 4-H no solo es agricultura. 4-H no solo es estar en una granja. 4-H es más que eso. Hay muchas otras áreas donde ellos trabajan, muchas otras áreas donde ellos pueden aprender tantas cosas acerca de 4-H. Y yo les doy las gracias porque como líder tenemos seis años de estar en este proyecto y nos ha ido muy bien y todos nuestros niños estamos muy contentos, muy felices de poder ser parte de esta gran familia que se llama 4-H. Y para nosotros, 4-H crece en nuestros sueños. Working for our dream significa trabajando por nuestros sueños. 4-H grows in our dreams. 4-H crece en nuestros sueños. Gracias. 4-H crece en nuestros sueños. Gracias. 4-H crece en nuestros sueños. Gracias. 5-H 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 crece en nuestros sueños. Gracias.